Estoy emocionada. Y mucho. ¿Y tú no lo estás? No lo sé. La verdad, no pienso mucho en eso. Por eso, en general, soy así. ¿No te emocionas? Claro que sí. Digo, logro mantener la calma al no pensar demasiado en las cosas que me emocionan. Interesante. Así es, así soy. Interesante y arrogante. Tú también eres irritante, Asiya. De hecho, podíamos irnos en avión. El profesor Burak dijo que compráramos los boletos. ¿En qué momento se acordó ir en auto? Jura que no se lo dirás a nadie. ¿Está bien? Me dan miedo. ¿Los aviones? ¿Qué sorpresa? ¿Por qué? ¿A ti no te dan miedo? Digo, son enormes. En el cielo, con mucha gente, no me gustan. Desde ese punto sí es aterrador. Pero no me he subido a ninguno y no lo sé. Espera un momento. ¿En toda tu vida no te has subido a un avión? ¿Por qué te extraña? Perdón si no tenemos dinero para poder hacerlo. No me refería a eso. Estoy sorprendido. No te quise ofender. No te quise ofender. Gracias por ver el video.